Ya está en el aire Juan Manuel Cao, a fondo. Bueno, hoy Díaz Canel habló en la Asamblea de la General de las Naciones Unidas, un discurso con el monotema del embargo al que de hace un tiempo acá agregan el de que continúan en la lista de naciones que patrocinan el terrorismo, y estamos viendo el momento en que llega el podio. No dijo nada de Ucrania, y por otra parte Zelensky, que también habló hoy, no dijo nada de Cuba y de sus mercenarios prorrusos. Por su parte, el presidente Biden defendió la ayuda a Ucrania y explicó por qué hay que frenar la invasión de Putin. También habló, es un decir, el presidente Gustavo Petro, quien tuvo el mal gusto de carambola defender a Rusia y atacar a Israel. Hablaremos ahora mismo de todo ello, de las nuevas medidas a Cuba. Así que lo primero es saludarle, darle las buenas noches y la bienvenida a fondo. Bueno, tenemos con nosotros al doctor Marcel Felipe, abogado, presidente de la Fundación Inspira América del Museo de la Diáspora. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Tenemos a Miguel Cosío, que es gerente general de nuestra cadena de radio y televisión y también periodista. Buenas noches. Gracias, Juan Manuel. A ver, empecemos con Díaz-Canel, los dos puntos fundamentales, la lista de naciones que patrocinan el terrorismo, que él dice que es injusto que estén ahí, etc. El gobierno de los Estados Unidos miente y hace un enorme daño a los esfuerzos internacionales para combatir el terrorismo cuando acusa a Cuba, sin fundamento alguno, de ser un país patrocinador de ese flagelo. Amparados en esa arbitraria y fraudulenta acusación, extorsionan a cientos de entidades bancarias y financieras en todas partes del mundo y las obligan a elegir entre continuar sus relaciones con los Estados Unidos o mantener sus vínculos con Cuba. Bueno, para mí lo importante de esta declaración es que... ¿Qué es lo que le molesta realmente, no?, de estar en esa lista. Absolutamente, el sistema financiero. Mira, verdaderamente, primero que todo, el hecho de que esté Díaz-Canel ahí demuestra que las Naciones Unidas es una organización, una institución que está perdiendo cada vez más relevancia en el mundo porque se está convirtiendo en un foro para todo tipo de dictaduras poder conspirar entre ellas. Es más, parte de lo que está haciendo Díaz-Canel ahí es tratando de conseguir apoyo para que el mes entrante pueda ser el gobierno castrista elegido a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para poder prevenir que lo sigan culpando a ellos. Pero en lo que dice, que es lo que va a tu pregunta, es una cosa completamente incongruente. Es decir, precisamente la semana pasada se ha reportado que el gobierno castrista ha estado enviando mercenarios a Rusia que practica el terrorismo. O sea, la semana pasada es un estado patrocinador del terrorismo. Hace poco estuvieron involucrados con los ataques en Colombia, la ELN. Hace poco han estado involucrados en terrorismo contra su propio pueblo. Es decir, este no solamente es un señor que no ha sido elegido por su pueblo, sino que ha tenido el rechazo de su pueblo que lo ha aplastado a base de sangre. Así que verdaderamente no tiene lógica ni sentido. Y realmente demuestra que en este momento político, y podemos hablar, no quiero dominar la conversación, el peor enemigo a todo el tema de la normalización de relaciones es la propia dictadura castrista. Es la propia dictadura castrista porque hemos entrado en un periodo político desde las últimas elecciones para acá, en la cual ya no tenemos ni siquiera grandes aliados en el Senado que nos puedan defender. Han perdido un poco su stand-in político y con lo cual lo único que nos está aguardando de llegar a un Obama 2.0 es el hecho de que existen instituciones dentro de la seguridad nacional de los Estados Unidos que dicen, un momento, el gobierno de Cuba, con el aproximamiento que está haciendo con China, con Rusia, es una amenaza. Con lo que está haciendo no se puede ir a cabo. Es decir, lo que nos quedan son argumentos morales que sobran, pero una administración que ha demostrado ser inmoral, pues no creo que eso valga por mucho. Sin embargo, a pesar de todas esas evidencias, parece que está a punto de producirse un anuncio. Hoy se esperaba. Hasta ahora yo no sé si ya se va a producir un anuncio. Hoy no, hoy no va a suceder. Todos lo esperábamos, pero no va a suceder. Es como esperando a Godot, la famosa obra de Samuel Beck. O a Mr. Marshall. Pero, yendo un poco antes a lo que decía Marcel, a ver, nosotros dijimos la semana anterior y hace varias semanas ya, que Cuba no saldría de la lista de patrocinadores del terrorismo. Lo reportamos, está en nuestra página web. En mayo también. Es una de las prioridades de la cancillería castrista. Pero, a ver, el gobierno de Estados Unidos, sea la administración Obama o la que sea, no va a sacar a Cuba en estos momentos. La administración Obama la sacó. Pero, no, la sacó en el último escalón y fue reingresada. En el momento en el que estaba el acercamiento. Esta administración no la va a sacar, lo ha dicho, lo hemos reportado, lo reportamos la semana anterior, lo reportamos hace varias semanas. Se dijo en mayo, el secretario Blinken lo dijo en marzo y en febrero igual. ¿Por qué no va a salir de la lista? Porque, como decía Marcela, hay varias razones de seguridad nacional. Empezando primero por lo que ha salido a la luz pública y también lo reportamos, de la presencia de amplios equipos de espionaje de Rusia y China en Cuba. Está más que reportado, no solo el Wall Street Journal, todos los medios de comunicación. Acaba el Wall Street Journal este fin de semana de publicar un video extraordinario de cómo operaría una de las bases de China en Cuba. Por cierto, debo decir que China tiene 11 bases de recopilación de inteligencia electrónica en América Latina, la más grande la tiene en Santiago de Chile. Esa es una razón importante, al igual que el nuevo centro de espionaje que Rusia ha abierto en Cuba. Independientemente de esos dos asuntos que sí pesan, como decía Marcel, en el tema de seguridad nacional, está también la relación con Colombia, con el ELN. Las mesas de negociaciones, entre comillas, de páquetes, no son tales. Número tres, todavía está pendiente el capítulo del síndrome de La Habana en Cuba. Y número cuatro, y la tapa al pomo, es la presencia de ciudadanos cubanos alistándose con el ejército de Rusia para la invasión a Ucrania. Sea por omisión, o sea por comisión, que la mano de Cuba está, yo siempre creo que es por comisión, pero dejemos un capítulo a la duda. Y eso fue lo que dijo el subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, Brian Nichols, hoy. Sea por una razón o por otra, Cuba no va a salir de la lista de países patrocinadores de terrorismo, aunque Díaz-Canel lo diga en el Vaticano. Esa es una razón de peso. Y después, más adelante, me voy a referir a una información que adelantamos la semana pasada aquí y que desde ayer lo venimos reportando sobre el caso de las pequeñas y medianas empresas y la nueva política de Estados Unidos hacia los cubanos. Sin embargo, aunque la razón para que se volviera a colocar a Cuba en la lista de naciones que patrocinan el terrorismo era precisamente los prófugos terroristas colombianos que están en Cuba, hoy fue el presidente Petro de Colombia el que pidió abiertamente en su discurso, dedicó parte de su espacio en el discurso de las Naciones Unidas a pedir el levantamiento del embargo y que sacaran a Cuba en la lista de naciones que patrocinan el terrorismo porque dice Petro que en realidad... Pero Blinken ya lo había contestado. Blinken cuando estuvo en Colombia con Petro en su cara le dijo, no, ese no es un tema... Pero hay una avanzada diplomática. Pero no va a ocurrir. Puede haber una avanzada diplomática. No va a ocurrir. Y no se trata de... No estaría tan seguro. Eso no ha pasado. Con la administración Biden, Cuba no ha salido de la lista de países patrocinadores del terrorismo. No ha salido. Con la administración Biden, las relaciones con Cuba, por mucho que han empujado los tres o cuatro pelagatos que hay por aquí empujando eso, no ha pasado lo que ellos querían que pasara. Una relación prácticamente... Están a punto de anunciar... No es nada. Esto de las MIPIMES no es absolutamente nada. No, pero mira... Desde el punto de vista... gestual, para decirlo en la política, es importante porque le están... En vez de aplicar una medida de restricción contra el aliado de Rusia, obviamente en esta guerra, hoy los protagonistas son Zelensky, Invay de la guerra de Ucrania, pues el mensaje que están enviando es aflojarle la mano. Sí, mira... Sí, pero no es aflojarle la mano a Cuba. No, no. Como que no va a aflojarle la mano a Cuba si le van a... Vamos a entrar en eso en un momento. No, no, mira, yo sí creo que esto para el exilio no es bueno, para la oposición cubana no es buena. En eso estoy totalmente de acuerdo. Porque envía, primero que todo, un mensaje equivoco hacia Europa. En este momento, la verdadera lucha de fondos y recursos en el régimen se traslada a Europa. Europa todavía tiene un chorro que va para Cuba y Europa cada vez más hay una coalición que estamos conformando desde el exilio para que acabe con eso. Desde los países de Europa del Este, Italia y tal vez en el futuro pudiera ser España si ese gobierno cambia. Y me llaman y me dicen desde Europa, esto es cierto, hay un cambio de política en los Estados Unidos, o sea, el simbolismo sí afecta, las percepciones sí tienen un efecto. Pero esto va más allá de percepciones. Esto están dando también, además, acceso al sistema, que es lo que ellos buscan con salir de la lista de terroristas. Y estas medidas buscan darle acceso a los bancos financieros, a los bancos. Y de ahí vamos a ver cómo sale y cuáles son cuando salga finalmente la versión final. Y si es algo que legalmente lo pueden hacer, porque tenemos que estudiar si podemos pararlo. Pero el próximo paso, o el praxeológico que ellos buscan, es poder tener acceso a financiamiento de parte de Estados Unidos. Y eso sería un paso. Y a lo mejor está adentro, porque todavía no tenemos los detalles. Entonces no podemos decir hasta que no salgan. No, no, no. No han sido publicados en la Gaceta Oficial de los Estados Unidos. Hasta que no se hagan publicado en la Gaceta Oficial de los Estados Unidos, cualquier cosa puede cambiar. Hay que ver. No es legal. Para que sea legal, tiene que ser publicado. No es legal. Pero Juan Manuel sí tiene razón en una cosa. Y es, si bien es cierto que hasta ahora, en tres años de Biden, no se ha tocado la política hacia Cuba, no se ha vuelto a la época de Obama. No, no se ha vuelto a la época de Obama. Y eso se lo tenemos que agradecer principalmente al senador Menéndez. La realidad es que desde las últimas elecciones ya no existe esa misma necesidad de la administración. No tiene la misma necesidad con el senador Menéndez para pasar legislación. Ya eso deja de existir. El Congreso ya no es importante. Ya la pelea es exclusivamente en la rama ejecutiva. Y por eso es que existe el peligro, porque ahí sí están metidos los amigos del régimen. Pero, como Miguel dice, por la contraparte, es que hay intereses reales, institucionales de los Estados Unidos que están siendo afectados. Mira, nos están viendo desde el Departamento de Estado. Me acaban de decir que tú tienes razón y que yo estoy equivocado en lo de la lista de países. Cristina Rosales, ¿la conoces? Acaba de declarar que aunque Petro no le guste, Cuba no va a salir de la lista de países. Además, es mucho más que lo de Colombia. La semana pasada en esta mesa que una fuente del Departamento de Estado nos había confirmado por enésima vez que Cuba se iba a mantener. Pero son dos cosas distintas. No es solamente el tema de Colombia. Hay fugitivos americanos, hay muchos otros. Vamos a una pausa y a la vuelta.